de la semana pasada en esta gran función, en la mejor función del año de combate extremo. Antes de iniciar, les presento a mi compañero Víctor Medrano. Muy buenas tardes, Víctor. Zorro, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente. Pues excelente evento que tuvimos de combate extremo, uno de los más esperados, el regreso de Medrano, Zorro, y bueno, se los estamos platicando mucho, Zorro, mejor. Así es, vamos con la pelea de Ricardo, el loco Arriola, obviamente de tierras regiomontanas, contra Emanuel Rivero, que viene desde Argentina, y la pelea también de José Luis, el pistolero Medrano, contra el argentino Sosa también. Se las presentamos a continuación. Bienvenidos, amigos, a MMA en Multimedios, y como cada domingo, las mejores acciones del MMA, y en esta ocasión, tenemos la pelea estelar entre Ricardo, el loco Arriola, contra Emanuel Rivero. Emanuel Rivero, un peleador excelente de Argentina. ¡Oh, qué buen golpe acaban de conectar! A loco ahí, un buen volado, para poner a loco en problemas, y ahí lo lleva, loco contra la lona, a Rivera. ¿Qué manera de empezar esta pelea? El loco Arriola, como todos saben, ha últimamente tenido unos momentos muy importantes en su carrera, lo que ha hecho que cada vez la gente lo quiera más. Si lo querían mucho, ahora lo quieren mucho más. El loco Arriola cada vez está más y más presente entre el cariño de la gente. Y lo vemos ahí, sonriente y a la vez, agresivo, un peleador muy aguerrido, que seguro es un gran espectáculo. Y también Rivero, que viene, pues, desde muy lejos para enfrentar al loco. Vean esta guerra que estamos teniendo de estos peleadores. Una pelea de unos estilos muy... Otra vez acaban de conectar al loco, y lo lleva ahí contra la lona. El loco parece estar en problemas, ya casi está por terminar el round. Ahí, pues bueno, no lo salva la campana, pero sí estuvo aprietos el loco. Qué buena pelea por parte de los dos. Y aquí tenemos nuevamente. ¡Oh, qué buena patada! Por parte del loco, acaba de conectar. Y vean, eso es algo que loco ha mejorado muchísimo. Recuerdo que estuvo por ahí en Tailandia, qué buen derribe también ahora, ese Teida, aunque acaba de llevar a Rivero contra el lona. Que estuvo ahí en Tailandia loco, entrenando y preparándose cuando peleó contra Nino, contra Nino Marroquín, que también fue una gran pelea, que toda la gente, pues estuvo al pendiente. Y vean esas patadas que el loco le mete a su oponente, lo pone también en problemas, y muy agarrido, su oponente también contesta de una manera muy agresiva. Otra vez acaban de conectar al loco con esa mano derecha, ese volado, y ahí lo llevan con ese derribo. Loco lo controla muy bien ahí del cuello, puede hacer una guillotina, ahí está tratando, eso, uy, se volteó, ahí se rindió, se rindió, señoras y señores, tapeó antes de que el loco lo metiera correctamente en la técnica, la fuerza que tiene, lo metió muy bien, estaba muy profunda, y antes de que lo metiera en guardia, ya había tapeado su oponente. Qué fuerza y qué gran técnica por parte del loco, y ahí tenemos los resultados. Excelente pelea, y continuamos con más amigos.